¿Acepta a Haluk Mertoglu como su esposa en la salud y en la enfermedad? Acepto. ¡Esperen! ¡Deprisa! Señorita Gunes Yilmaz, ¿Acepta a Haluk Mertoglu como su esposa en la salud y en la enfermedad? ¿Vivas a algún lado? ¡No puedes casarte con él! ¡Por favor, mami, no me dejes sola! ¡No puedes hacerme esto! ¡Acepto! ¡No, no, no! No abra ninguna boda. Ali, no dejes ahí tu auto, llévalo a la cochera. ¿Tu cumpleaños? Así es. Además, tu padre vendrá con unas invitadas. Solo me daré una ducha y me voy. Toma tu ducha, pero espera a tu padre. ¿Quién va a venir? Creo que unas amigas de su trabajo. ¿Y para qué tengo que estar aquí? Es importante para él. Ya conoces a tu padre. Andando. Sí, señora. ¿De qué se trata esto? ¡Me volveré loca si esto sigue! Chicos, esos cables deben estar cubiertos. ¿Podrían bajar el volumen, por favor? Bien, ¿y los demás? ¡Ni siquiera puedo escuchar mi voz! Son las pruebas para esta noche, señora. Sí, pero ya llevan mucho tiempo. Mira qué hora es y siguen y siguen gritando y gritando. Ya me duele mucho la cabeza. Amarana, Janine. ¿Para qué dice su nombre completo? Se llama Rana. Oye, oye, baja un poco el volumen. ¿No escuchan? A ver, señores, vamos a parar un minuto. Inji. Ah. Rana, hermanita, estabas aquí. ¿Crees que hacen ruido para molestarte? La verdad es que yo... Mis oídos son demasiado sensibles. Tú lo sabes. Entonces usa tapones. Continúen trabajando, chicos. Muy bien, señores. Haluk viene en camino con unas invitadas. Quiere presentárselas a todos. ¿Ah, sí? ¿Quiénes son? No tardan en llegar. Ya las conocerás. Vamos a checar niveles. Ah, ah. Maldita bruja. ¿Vendrás esta noche? Ya celebramos su cumpleaños. Está bien. Oye, pregunte por qué Mert vendrá esta noche. No tienes que advertírmelo. Puedes hacer lo que quieras. Lo dije por ti, para que no tengas problemas. ¿Por qué te preocupas, primo? Yo puedo cuidarme solo. Entonces, adiós. Muchas gracias. Que tengan un buen vuelo. Muchas gracias. Quiero un boleto en el próximo vuelo a Estambul. Déjeme revisar, por favor. Sale en una hora. ¿No tiene un boleto más temprano? No, perdón, señorita. Está bien. Sé que no es un autobús. ¿Me da un boleto de estudiante? Está bien. Son 195. ¿195 liras? Dije de estudiante. Soy de la escuela estatal. Debiste comprar tu boleto con antelación. ¿Lo vas a querer? Ay, sufriré y perderé mi efectivo. ¿Qué quieres decir? Me da miedo volar. ¿Me das mi boleto, por favor? De acuerdo. Ay, por alá. Ni siquiera mi sueño más grande es tan lujoso como este lugar. Si estoy soñando, no me despierten y volveré loca. Este lugar es realmente lindo. Ojalá Nazli pudiera estar aquí. No, si viene, lo arruinará todo. Chicas, es tan difícil que cierren la boca, sobre todo tú, Selin. No deberías comentar nada si no te lo preguntan. Deja a las chicas en paz. Señor Haluk, hay más de 50 sirvientes aquí, ¿verdad? Nosotros los llamamos trabajadores o asistentes. ¿Usted nació aquí, señor Haluk? Así es. Mis hermanos también y hasta mi padre. Pero hay algo que me confunde. No entiendo por qué me llaman de usted. Me hace sentir como si yo estuviera allá muy viejo. Creo que tiene razón en eso, hermana. La verdad es que él se ve mucho más joven de lo que es, ¿verdad? Muchas gracias, Selin. ¡Ay, una piscina! ¡Qué bueno que traje mi bikini! Selin, ven para acá, inmediatamente. Señor Haluk, su hermana lo espera en el salón principal. Gracias, Aidee. Ya vamos. Bienvenidas. Muchas gracias, señora. Adelante, niñas. Pasen. Estoy temblando, Haluk. Me pregunto si podré hacerlo. Bunes, no seas boba. ¡Señorita! ¿Le importaría cambiarme el lugar? Imposible. Es mi asiento de la suerte. 24-B. Lo compré hace meses. Ya veo, señora. Muchas gracias. Ay, madre. Todo esto es tu culpa. Damas y caballeros, muy buenas tardes a todos, señoras y señores, niños y niñas. Bienvenidos a nuestro vuelo 375. Con dirección a Esmirna, Adnan Menderes, Estambul. Sabihagot Shen, el cual es nuestro destino. Ay, tiene una voz muy linda. Parece como si fuera locutor de la radio. Estamos a punto de despegar. Abrochense sus cinturones y que tengan un vuelo muy placentero. ¿Esta es la primera vez que vuelas? No, señora. He volado miles de veces, pero siempre me asusto. Se dice que lo más peligroso siempre es el despegue. Ahí sucede la mayoría de los accidentes. Son palabras muy hermosas para escuchar en el despegue. ¡Vaya! Se te van a meter las moscas. Este es el mejor día de toda mi vida. Ay, no, 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 no. El día de la boda será el mejor. Ya deja de impresionarte tanto. Buenas tardes. Bienvenidas. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Buen día. Les presento a mi hermana Rana. Mucho gusto. El gusto es mío. Y ella es mi cuñada Ingi. Mucho gusto. Mucho gusto. Gunes y sus hijas. Mucho gusto. Yo soy Celine, ella es Perica. Un placer. Mucho gusto. Bienvenidas de nuevo. Me disculpo, estoy corriendo con esto de la organización de la fiesta de esta noche. No, no, no importa. Por cierto, feliz cumpleaños. Muchas gracias. ¿Y Ali? Arriba bajará enseguida. Está bien. Suban a sus habitaciones a descansar. Nos reuniremos cuando estén listas. De acuerdo. Saide. Dígame, señora. ¿Ya están listas sus habitaciones? Por supuesto, señora. Bien hecho. No, no se moleste. De hecho, con una habitación es más que suficiente. Tenemos muchas habitaciones. Disculpen. Gunes. Por favor, siéntete como en tu casa. Lo que tenga que pasar, pasará. Será mejor que ya te calmes. Sí, señora. Es que esto ya es demasiado. Mira, te voy a contar del hijo de mi vecina. Hubo un accidente en 1994, ¿recuerdas? El avión se estrelló en la montaña. Él murió en ese accidente. Fue un gusto conocerla, pero ya me tengo que ir. ¿Perdón? ¿Señorita? Disculpe. Sí, dígame. ¿Podría cambiarme de lugar? Es que no estoy a gusto. Desafortunadamente no hay lugares. Entonces, quiero que detengan el vuelo y que me devuelvan mi dinero, por favor. Señorita, por favor, cálmese. Eso no es posible. Señorita. Oh, oh. ¿Usted tiene algún problema? Claro que hay un problema. Quiero bajarme del avión. Estoy muy asustada. Además, no quiero viajar al lado de una señora tan pesimista. En ese caso, le invito a la cabina. ¿No está bromeando? ¿Broma? Venga, ¿quiere? Disculpe. ¿Alguna vez le han dicho que se parece al actor Zeylun Onthem? Hola, ¿quiere? ¿Cómo se acerca la cabina? Allá, voy a ver. Somosンダes. Muchas gracias. ¡Cuata de bonitos!